efectividad de exasinona líquido soluble al 25% para el control premergente de las malezas en caña de azúcar de los autores daiglín rodríguez de varias causas de la disminución de los rendimientos de la caña de azúcar en el mundo como la que se pueden observar en la siguiente lámina donde se encuentra la calidad operativa que no es más que la calidad de las labores que se les realiza el cultivo las diferentes plagas tanto del suelo como aéreas y la presencia de las malezas en este caso son las que más influyen en la disminución de la producción final en cuba las malezas son consideradas la segunda causa de los bajos rendimientos después de la despoblación y afecta la producción de caña entre un 33 y un 66 por ciento se plantea que por cada 15 días de competencia se pierden nueve toneladas de caña o una tonelada de azúcar para el control de las malezas existen varios métodos sin embargo el control químico constituye una práctica indispensable dado las extensas áreas del cultivo así como el elevado costo y la insuficiente mano de obra en este esta consiste en la aplicación de diferentes productos herbicidas y tipos de tratamiento con los medios de aplicación que existen para este fin que son las máquinas perjadoras la mochila de espalda el avión el recién generalizado cosecho aplico y el cañón que en algún momento se utilizó también dentro del control químico la aplicación de herbicidas de acción residual juega un papel primordial dentro de los que se encuentra el isosafructol o merlin o palmero profi según la compañía que lo produzca también se encuentra el imazapic el merlin total el mayoral el dual gold la exasinona entre otros los cuales actúan en el suelo mediante la inhibición de la germinación de la semilla de las malezas y con ellos se potencializa el empleo de dosis baja que permiten minimizar la contaminación ambiental y la cobertura de las malezas en las áreas cañeras como existe en estos momentos problemas para la adquisición de muchos de estos productos la industria química de cuba desarrolló nuevas formulaciones para el control de las malezas dentro de la que se encuentra la exasinona líquido soluble el 25% que ya existía en cuba lo que era compraba la que era producida por otras compañías su modo de acción es de contacto y sistémico es absorbido por las hojas y las raíces e inhibe el transporte el transporte de electrones en el fitosistema 2 y muestra buen control de las malezas anuales y perenne y es selectivo a la caña de azúcar por lo que el objetivo de esta investigación fue evaluar la efectividad de la exasinona líquido soluble al 25 por ciento de producción nacional y la tolerancia al cultivo comparado con diferentes herbicidas pre emergentes el estudio se desarrolló en áreas de producción comercial de la unidad básica de producción cañera romana 7 perteneciente a la unidad empresarial de base américa libre de la provincia santiago de cuba en el periodo comprendido de septiembre a diciembre del 2020 en el ciclo de frío se planteó el cultivar barbado 72 74 sobre un suelo pardo con carbonato típico según la clasificación de hernández et al en 1999 las precipitaciones ocurridas fueron típicas de este periodo con un total de 477 milímetros en el momento del montaje el campo estaba libre de arvense pero se conocían las malezas predominantes en el área de estudio las cuales fueron tomadas de la encuesta de malezas que realiza el servicio de control integral de maleza y se muestran en la tabla número 1 los tratamientos evaluados se muestran en la tabla número 2 los cuales fueron aplicados en preemergencia de las malezas y en preemergencia también del cultivo sobre un diseño experimental de bloque al azar con 8 tratamientos y 5 réplicas en parcela de 48 metros cuadrados la aplicación se realizó con mochila matabi con una boquilla defectora con una presión de 2 bar y una solución final calibrada de 222 litros por hectárea las variables evaluadas fueron la efectividad del producto herbicida que se realizó a los 30 60 y 90 días después de aplicados los tratamientos por el método visual propuesto por domínguez en 2005 la fitotoxicidad del producto que se determinó a los 7 14 21 28 días posteriores a la aplicación por la escala de 9 grados y se realizó una valoración económica para determinar el costo días beneficio los resultados de las variables evaluadas se realizó un análisis estadístico para definir si existía diferencia significativa entre los tratamientos al evaluar el porcentaje de control de las malezas se confirmó que todos los tratamientos tuvieron un excelente control de las malezas con respecto al testigo absoluto el área no tratada mostró los valores más alto de cobertura se comprobó también que el mejor control se obtuvo en los tratamientos con hexacenona líquido soluble a la dosis de 4 3 5 y 3 litros por hectárea sin diferencias significativas entre ellos pero sí con el resto de los tratamientos como se puede observar en la tabla número 5 según escobedo y colaboradores en el 2017 el control de las malezas en el cultivo de la caña de azúcar se lleva a cabo mediante varios métodos donde la aplicación de herbicidas pre emergente juega un papel importante por sus características esenciales efectividad y selectividad es decir tiene la capacidad de eliminar las malas hierbas sin afectar al cultivo por su parte toledo y cruz en el 2017 a realizar diferentes investigaciones concluyeron que la aplicación de herbicidas pre emergente constituye la principal herramienta para el manejo de las malezas en los sistemas agrícolas durante los últimos años saez en el 2019 al evaluar la efectividad de varios pre emergentes señaló que la hexacenona fue la herbicida que presentó mayor residualidad y controló efectivamente las malezas hasta los 90 días después de aplicado a continuación se muestran imágenes tomadas a los 90 días después de aplicado donde se puede observar que los tratamientos de hexacenona a diferentes dosis mostraron los mejores resultados en estas condiciones de humedad en este sentido tacano y colaboradores en el 2017 en brasil demostraron la eficacia de la hexacenona aplicada en pre emergencia en la época de lluvia dentro de los que se encontraban hexacenona ya que la humedad del suelo y el intenso metabolismo de las malezas favorecen la absorción de los herbicidas aplicados también se muestran el resto de los tratamientos que se puede observar que ya a los 90 días después de aplicado existían brotes de las malezas en el área de estudio y el testigo se ve que está bien plagado al evaluar el porcentaje de control por tipo de maleza se comprobó que todos los tratamientos tuvieron buen control de las malezas predominante en el área de estudio evitando la emergencia de las semillas en este sentido toledo y colaboradores en el 2017 en investigaciones realizadas en un área de caña sembrada en primavera demostraron un eficaz control de las malezas en caña de azúcar a los 30 60 90 y 120 días después de lo aplicado los herbicidas en este caso evaluaron hexacenona y sus afructos limazapí y sus afructos los cuales pueden considerarse soluciones para el control eficiente de diferentes especies la hexacenona mostró los mejores resultados en el control de las malezas anuales y pre emergente en este estudio como es el caso de la hipomea la ricoxia y la marremia y las malezas perennes también el sinodon y el sorum en este sentido ferreira y colaboradores en el 2016 en un estudio realizado en brasil para conocer la efectividad de la hexacenona en el control de diferentes malezas anuales demostraron que el 100% fueron controladas y concluyeron que la hexacenona fue una alternativa eficaz para el control de las especies ya mencionadas por su parte estrada en el 2015 al evaluar alternativas químicas para el manejo de las malezas y pero rotundo en el cultivo de la caña de azúcar demostró que los herbicidas más eficientes para el control de esta maleza fueron hexacenona y diurión seguido del imazapí al evaluar la fitotoxicidad causada por los productos aplicados al cultivo en las diferentes evaluaciones se comprobó que el tratamiento de imazapí a 200 a 0,200 kilogramos por hectárea presentó síntomas marcados de fitotoxicidad en este caso grado 4 los que permanecieron hasta los 90 días de aplicado lo que provocó un atraso en el desarrollo del cultivo de igual manera el tratamiento de esta sinona a la dosis de 4 litros por hectárea presentó fitotoxicidad grado 3 sin embargo a los 90 días de aplicado ya había ausencia de estos síntomas en el cultivo arraujo y el al en el 2020 en investigaciones realizadas en brasil demostraron buen control de las malezas con aplicación de herbicida en preemergencia sin causar daño fitotóxico al cultivo por su parte silva en el 2016 también en brasil comprobó al estudiar la selectividad de diferentes herbicidas aplicado en caña de azúcar en periodo húmedo que la hexasinona es selectiva al cultivo y que causó síntomas de intoxicación ligero y poca interferencia en el volumen de la clorofila cuando se aplica a dosis superiores de 4 litros por hectárea la tabla número 6 muestra los resultados del costo por hectárea días limpio para los tratamientos evaluados donde se observa que los menores costos hectáreas días limpios se obtienen en los tratamientos de hexasinona con las tres dosis evaluadas y masa pib pero este último con sólo 90 días limpios por lo que económicamente es más factible la aplicación de hexasinona con la aplicación de la hexasinona líquido soluble el 25 por ciento de producción nacional a la dosis de 3 3.5 litros por hectárea se logra un control excelente de las malezas sin causar daños al cultivo se evita así la mayor competencia que ejercen ellas sobre el cultivo de la caña de azúcar en los primeros días de crecimiento de ahí la importancia del presente trabajo por lo que concluimos que todos los tratamientos evaluados tuvieron un excelente control de las malezas con respecto al testigo absoluto el mejor control se obtiene con cuando se aplica hexasinona a las diferentes dosis los tratamientos evaluados solo y masa pib a 0.200 kilogramos por hectárea y hexasinona a cuatro presentaron daños fitotóxicos al cultivo los tratamientos de hexasinona en las diferentes dosis fueron los de mejor menores costos por hectáreas días limpios también se muestran el resto de los tratamientos que se puede observar que ya a los 90 días después de aplicado existían brotes de las malezas en el área de estudio y el testigo se ve que está bien plagado al evaluar el porcentaje de control por tipo de maleza se comprobó que todos los tratamientos tuvieron buen control de las malezas predominante en el área de estudio evitando la emergencia de las semillas en este sentido toledo y colaboradores en el 2017 en investigaciones realizadas en un área de caña sembrada en primavera demostraron un eficaz control de las malezas en caña de azúcar a los 30 60 90 y 120 días después de lo aplicado los herbicidas en este caso evaluaron hexasinona hizo esa fruto limazapí hizo esa fruto los cuales pueden considerarse soluciones para el control eficiente de diferentes especies la hexasinona mostró los mejores resultados en el control de las malezas anuales y pre emergente en este estudio como es el caso de la hipomea la ricoxia y la marremia y las malezas perennes también el sinodon y el sorum en este sentido ferreira y colaboradores en el 2016 en un estudio realizado en brasil para conocer la efectividad de la hexasinona en el control de diferentes malezas anuales demostraron que el 100% fueron controladas y concluyeron que la hexasinona fue una alternativa eficaz para el control de las especies ya mencionadas por su parte estrada en el 2015 al evaluar alternativas químicas para el manejo de las malezas y pero rotundo en el cultivo de la caña de azúcar demostró que los herbicidas más eficientes para el control de esta maleza fueron hexasinona y diurión seguido de limazapí al evaluar la fitotoxicidad causada por los productos aplicados al cultivo en las diferentes evaluaciones se comprobó que el tratamiento de imazapí a 200 a 0,2 kilogramos por hectárea presentó síntomas marcados de fitotoxicidad en este caso grado 4 los que permanecieron hasta los 90 días de aplicado lo que provocó un atraso en el desarrollo del cultivo de igual manera el tratamiento de hexasinona a la dosis de 4 litros por hectárea presentó fitotoxicidad grado 3 sin embargo a los 90 días de aplicado ya había ausencia de estos síntomas en el cultivo arraujo y el al en el 2020 en investigaciones realizadas en brasil demostraron buen control de las malezas con aplicación de herbicidas en pre emergencia sin causar daño fitotoxicidad al cultivo por su parte silva en el 2016 también en brasil comprobó al estudiar la selectividad de diferentes herbicidas aplicado en caña de azúcar en periodo húmedo que la hexasinona es selectiva al cultivo y que causó síntomas de intoxicación ligero y poca interferencia en el volumen de la clorofila cuando se aplica a dosis superiores de 4 litros por hectárea la tabla número 6 muestra los resultados del costo por hectárea días limpio para los tratamientos evaluados donde se observa que los menores costos hectáreas días limpio se obtienen en los tratamientos de hexasinona con las tres dosis evaluadas y más a pib pero este último con sólo 90 días limpio por lo que económicamente es más factible la aplicación de hexasinona con la aplicación de la hexasinona líquido soluble el 25 por ciento de producción nacional a la dosis de 3 3.5 litros por hectárea se logra un control excelente de las malezas sin causar daños al cultivo se evita así la mayor competencia que ejercen ellas sobre el cultivo de la caña de azúcar en los primeros días de crecimiento de ahí la importancia del presente trabajo por lo que concluimos que todos los tratamientos evaluados tuvieron un excelente control de las malezas con respecto al testigo absoluto el mejor control se obtiene con cuando se aplica hexasinona a las diferentes dosis los tratamientos evaluados sólo y más a pib a 0.200 kilogramos por hectárea y hexasinona a 4 presentaron daños fitotóxicos al cultivo los tratamientos de hexasinona en las diferentes dosis fueron los de mejor menores costos por hectáreas días limpios y y y y y y y y